Hola, buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Nosotros por acá estamos muy bien y los saludamos con mucho gusto. En esta ocasión nosotros vamos a hacer conitos de cajeta. Vamos a necesitar un kilo de azúcar, un litro de leche, vamos a necesitar dos cucharaditas de vainilla y vamos a ponerle arriba el adorno que ustedes quieran. Yo tengo coco, tengo grajea y tengo nueces. Entonces los conitos, los barquillos van a ser de estos. Yo escogí de estos, de los que no tienen el piquito normal. Entonces lo que vamos a hacer es que la leche la vamos a calentar en el micro para que dure menos calentando en la estufa y no se nos pegue mucho en el sartén. Entonces la vamos a calentar unos 4 minutos en el microondas y ahorita regresamos. Bueno ya tenemos aquí la leche y la dejamos 4 minutos en el microondas y se calentó un poquito, no se calentó mucho. Le vamos a poner media barrita de mantequilla a nuestro sartén. Y le vamos a poner todo el litro de leche. Le vamos a poner dos cucharaditas de vainilla o una cucharada cafetera de estas grandes. Aquí mismo le vaciamos la azúcar completita, el kilo, un kilo para un litro de leche. Y se lo ponemos todo. También le vamos a poner una pizquita de bicarbonato que sea tantitita en la cuchara que me dieron la vainilla, es la pura puntita de la cuchara. Y también se la vamos a poner. Y aquí nos vamos a estar revolviendo esto constantemente y con la lumbre bajita sin dejar de menear. Recuerden que se tarda bastante, bastante esto en estar. Así es que les vamos a ir mostrando el ratito a ratito cómo va el proceso y ahorita regresamos. Bueno, aquí seguimos dándole vuelta a la leche. Ya está casi, casi a punto de hervir. Todavía no le bajo la lumbre hasta que empiece a hervir. Y de esta cantidad que tenemos de leche, se hace casi prácticamente la mitad ya cuando está completamente hecho. Y aquí tenemos que estar dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Hasta que va tomando un colorcito cafecito como es la cajita. Ok, ya está empezando a hervir. Ya empezó a hervir. Ahí se ve, ya está levantando. Ahora le bajo prácticamente todo. Nada más para que no se nos tire. Y aquí le vamos a seguir dando vueltas y vueltas y vueltas con la lumbre muy bajita para que no se nos pegue. En un momentito más regresamos. Aquí estamos todavía con nuestro cajeta para nuestros conitos de cajeta. Aquí seguimos en el proceso. Ya se va tornando cafecita la cajetita. Ahorita más al ratito que ya vaya más espesa, regresamos para que la vean. Bueno, miren, ya pintó un poquito más. Ha pasado media hora y ya se puso un poquitito más café, pero todavía está muy, muy líquida. Así es que vamos a esperar un ratito más y ahorita regresamos. Ok, aquí seguimos mediando nuestra cajeta y ya casi está. Ya pasó media hora más y ya está espesando. Así es que aquí vamos a seguir un ratito más y les vamos a decir exactamente cuánto se tardó en hacerse. Y ahorita regresamos. Ok, ya está. Por fin se cuajó nuestro jamoncillo para llenar nuestros conitos. Aquí lo tenemos ya. Todavía está hirviendo, pero ya en este momento la vamos a apagar. Vamos a esperar a que se ponga un poquitito, que se le quite un poquito lo caliente y ahorita regresamos para llenar los conitos. Bueno, ya regresamos y ya se tibió un poquito nuestro dulce. Aquí lo tenemos ya. Ahora vamos a llenar los conitos antes de que se acabe de enfriar esto. Ok, los vamos a llenar así, así como se ve ahí. Y todavía está un poquito derretidito y les vamos a poner unas chispitas de colores. Lo vamos a poner aquí en el moldecito ese que tengo para hacer mantecaditas. Ahí las vamos a poner. Vamos a llenar otro. Y también tenemos coco. Ahí está, uno con coco, uno con chispitas y vamos a hacer uno más. Y aquí también tenemos pedacitos de nueces, así es que le vamos a poner a uno de esos. Una nuez, tantito coco y a uno chispitas de colores. Así nos van a ir quedando. Así los vamos a ir rellenando todos. Y ahorita que ya los acabemos de llenar, regresamos. Bueno, ya terminé de llenar mis conitos. Así es como me quedaron. Y pues eso es todo. Si les gustó nuestro video, compartan, denle en like, suscríbanse. Suscríbanse y no se les olvide presionar la campanita de las notificaciones para que sean los primeros en ver nuestro siguiente video. Muchas gracias. Saludos a todos. Bye. 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 Bye.